¿Sabías que el VIH no es lo mismo que el SIDA? El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana. Este actúa en el cuerpo atacando el sistema inmunológico. En cambio, el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, se presenta en una fase avanzada de la infección del VIH en el cuerpo humano, fundamentalmente cuando se detecta la presencia de enfermedades oportunistas, llamadas así debido a que son capaces de desarrollarse solo en una persona con un sistema inmune muy deprimido. Si quieres saber más de estas y otras informaciones relacionadas, ingresa a dae.uv.cl. Dirígete a la sección Área Promoción de Salud. Este espacio educativo ha sido desarrollado por la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de Valparaíso. Gracias. 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 Gracias.